Yo sé que fue la asociación mundial de boxeo, pero puedes explicar un poco esto, Mauricio, lo que pasa con Manny Pacquiao, que era el campeón regular y el campeón y después lo baja en campeón en receso. ¿Cómo es que trabaja eso campeón en receso? ¿Qué tiene que pasar para que te quiten de ser el campeón, el máximo campeón en receso? Pues el concepto campeón en receso es cuando un boxeador tiene una situación que le impide pelear, una cuestión médica, una cuestión administrativa o contractual que probadamente tiene y el organismo decide ponerlo en ese estatus para que mantenga sus derechos. Ya, Mauricio, antes de hacer una pregunta con los promotores, ¿cómo recibe usted como hombre de boxeo, por ejemplo, que alguien, una empresa de entretenimiento como Thriller, entre al boxeo, ponga tanto dinero, le pague tanto a los boxeadores como a Teófimo, que le están pagando tres veces lo que le estaba pagando Top Rank? Y eso es récord público, eso no son números inventados, hubo una subasta, pero como hombre de boxeo o como el consejo, ¿cómo ven ustedes que entren nueva gente, que pongan dinero y que traigan entretenimiento? Esto es maravilloso, hay que apoyar y felicitar y respaldar a cualquier persona que entra a apoyar el boxeo de una u otra manera. Thriller llega con Mike Tyson contra Roy Jones en un momento en el más oscuro de la humanidad, cuando todo mundo tenía gran depresión y el boxeo rescata a un Mike Tyson que estaba pasado de peso, deprimido, con muchos problemas mentales. Entonces, empiezan a entrenar y dan una gran exhibición con show musical y con todo esto, llegan a un números maravillosos de pago por evento, pero así como dicen, le dan actividad también a otros boxeadores. Hacen su segundo evento ahora con dos youtubers, lo cual es muy bueno porque traen a millones de ojos al boxeo que normalmente ni se hubieran enterado que existe este deporte. Mis hijos no ven televisión, ya los jóvenes ven el teléfono, todo es teléfono, aplicaciones, YouTube y redes sociales. Entonces, tener la oportunidad de llegar a millones de personas, que de ahí muchos se quedan enganchados con el deporte. Hay que agradecerle a Jake Paul y a Logan Paul que hayan escogido el boxeo, pudieron haber escogido la lucha libre como lo hizo Bad Bunny. O tenis o otros deportes para hacer sus competencias y hay que apoyarlos siempre y cuando todo lo hagan con seguridad, que haya un protocolo perfecto médico con los combatientes y que lo hagan con respeto al deporte. Me preocupa a Holyfield que va a pelear a los 58 años, no es exhibición, es pelea de boxeo. Eso sí es lo que hay que tener mucho cuidado. O de la olla incluso, perdón, de la olla. De la olla. Que no peleas del 2008. Después de tantos años de no pelear, hay que tener todo el cuidado en todos los sentidos ante estos combates. Sí, y de 2008 contra Pacquiao y ya venía allá en bajada, imagínese. Y de verdad, Mauricio, que él va a regresar para una pelea, ¿en serio esto es tan serio como lo dice así de la olla? Es decir, después de tanto tiempo, ¿usted lo ve en el cuadratro por una pelea que sea válida? Sí, tío, si él, no conozco al rival, no sé si ya lo anunciaron o no. No, no lo han anunciado, que ellos sepan. Bueno, pero pues él está entrenando, han mencionado, lleva varios años queriendo hacerlo. Durante la pandemia todos nos pusimos con esta nostalgia a ver lo que hacíamos antes, a ver recuerdos, fotografías, a estar, entrar en contacto con tantas personas. Yo de joven, de niño, era muy buen portero y ahora en la pandemia le dije a mi hijo, a ver, vente, chútame para ver. Antes yo volaba como Miguel Marín y que me tira un penalti, mi mente dijo voy a volar como Marín y mi cuerpo dijo otra cosa y caí con un costal de papas, no me pude mover en dos días. ¿Y de qué equipo era? ¿De qué equipo era? ¿Mauricio? Allá en México. Del Cruz Azul. Oh, entonces el sufrimiento va incluido, ¿no? Va incluido igual con los vaqueros de Dallas que nada más no puedo tener una gran satisfacción, pero pues así es esto. Van a abrir la temporada los Cowboys, los vaqueros contra los Patriots, contra los Patriots, contra los Bucs, contra Tampa, tengo todavía. A ver, antes de la próxima pregunta, ahí dice Ernesto Alvarado. Mauricio, ¿dónde se compran las playeras del consejo que le ponen a los campeones? Esas las pueden encontrar en el WBC Store. Ahí tenemos una plataforma que estamos también lanzando con mucho interés porque todos los otros deportes tienen acceso a mercancía original buena. Y en el WBC Store ahí lo pueden encontrar. Y la pregunta que le iba a hacer, perdón, que era simplemente esto. ¿Cómo es lidiar con los promotores? Porque hay una frase, Mauricio, que nunca se me ha olvidado de Boparo, el más grande probablemente de todos los promotores, el más longevo, el que más tiempo lleva, junto a Don Kim, pero más activo, que dijo una cosa un viernes, el sábado dijo otra y le dijeron, oye, pero ayer dijiste esto. Y dijo, ayer estaba equivocado, hoy estoy diciendo la verdad y tengo razón. ¿Cómo es lidiar con los promotores que cambian de opinión constantemente sin ningún problema? Pues es muy sencillo. Sin promotores no hay boxeo. Hay que aprender a trabajar con ellos, hay que aprender a entender que para un promotor su boxeador es el mejor y debe ser el retador oficial y debe ser el campeón sin pelear y tienes que hacer todo lo que ellos quieren. Hay que aprender a trabajar con el tiempo, vas ganando credibilidad y autoridad moral y también ellos. Si ellos te traen una promesa diciendo que el X boxeador es la próxima maravilla y resulta ser que no era, pues pierden puntos. Es un proceso largo, siempre hay promotores nuevos que entran y se van, pero hay que aprender a tratar con todos. Mi papá siempre me enseñó a que a todos se les atiende con todo el respeto y el tiempo que se merecen, porque todos empezamos desde abajo, todos empezamos con un primer evento. Los promotores son complicados, cada uno tiene su característica diferente, hay unos que saben hablar mucho y te dicen y te venden hasta, decía mi papá que vendían hasta a su mamá, a su madre la vendían. La diferencia es que uno sí la entregaban y otros no, pero es un trato difícil, pero es parte de esto y hay que aprenderlo y respetarlo y agarrarle el gusto. Y uno de los promotores que está de moda, Eddie Hearn, que vimos, ¿no? El promotor de Billy Joe Sanders organizó todo esto con Classroom Boxing en Dallas, organizó todo en Miami con Gildirim, promotor de Callum Smith, de Golovkin. ¿Cómo va la relación con Eddie Hearn, Mauricio? Es una relación cordial, él es un promotor que ha tenido mucho éxito, lo ha hecho bien. Él es nuevo, él tiene mucho que aprender, tiene que buscar todos los rubros, porque este es un ciclo, todos estamos arriba y abajo. Entonces, cuando estás arriba, tienes que tratar bien a los de abajo, porque cuando estés abajo, vas a necesitar de los de arriba, de los del medio. Eddie Hearn tiene mucha ambición y le encanta salir, le encanta ser protagonista. Mauricio, ¿en algún momento se toma el presidente del Consejo Mundial de Boxeo personal algún que otro ataque de un promotor, de un boxeador, de un entrenador, de un manejador? ¿Te lo tomas personal o a trabajar y punto? ¿Cómo lo ve Mauricio Sulaimán? Pues sí se toma personal, claro que se toma personal, más cuando conoces a quien lo hace. Sí es un tema, nosotros somos muy pasionales, le dedicamos la vida entera a esto y lo hacemos de buena fe, lo hacemos con las mejores intenciones. Y sí ha habido acciones que sí duelen. Cuando uno empieza a aprender y a entender las cosas, entonces empiezas a dividir y tratar de no tomarlo personal. Hay que entender que para un peleador, un manager, un promotor, quizá le puede salir una oportunidad por otro lado. Entonces, que tome una decisión es acertada porque es para su beneficio. Nada más ahí le tienen que aprender a esa reciprocidad. Si alguien te habla y muchas veces lo han hecho, oye, ¿sabes qué? Me salió esta oportunidad por otro organismo, algún día regresaré al Consejo. Pero sí hay ocasiones en las que se ven traiciones y muchas veces por pena lo hacen y ni siquiera se despiden. Pero uno va aprendiendo de quién viene el ataque o la ofensa o el hecho. Y te vas haciendo un poco de cuero duro, aunque hay ocasiones que sí duele mucho.